amigos del canal en vinil hi-fi bienvenidos yo soy ricardo méndez y sigo visitando la ciudad de querétaro y ahorita me encuentro en la calle de venusiano carranza y estoy encontrándome con la tienda vinil azul que esta es digamos la primera de las tiendas que encontramos hay una más adelante sobre esta misma calle pero pues vamos a ver primero lo que tenemos por acá así que acompáñenme vamos a dar el vistazo y qué es lo que tenemos por acá bueno la entrada obviamente las medidas de seguridad además es un bonito collage de discos discos clásicos icónicos y bueno pues aquí también es una tienda de record story de record store day drops y bueno pues lo primero que vemos pues las novedades de record store day y bueno algunos discos clásicos no como ese de orquesta montragón hay una amplia selección de discos de siete pulgadas de frank sinatra stranglers y así podemos irnos con varios varios artistas estos serían las novedades que es lo que ahorita hay de record store day y bueno este es el slim shady ahí está beck mira el de maroon five aquí también está disponible mira toto fenomenon austin powers panteón rococo aquí está chip trick tenemos el modern english con esta canción de i'll stop the world and melt with you el de miles davis el double image el soundtrack de arma mortal el disco de illa downs bueno este es el de marilyn manson es el nuevo aquí tienen de bostick de nortec miren aquí está el de richie sakamoto de la serie de black series y se lo pueden encontrar en the world roger waters antes de esto está aquí este de la serie austin powers y la espía que me amó y miren aquí está este de fish que también fue recordador de ella hace algunas ediciones que se está está disponible aquí en la tienda y bueno así no llegado el mismo este disco de youtube que está un poco perdido en aquí también lo encuentras el de tonson tales esta edición de mid love que salió en recordador de ahí también de doble vinilo de nick mason la combinación de rock 101 el de los rolling stones brian y no si hay un sencillo de youtube de ser como tres de costos de más y bueno estos son no es el de new order eso es lo que hay porque si empezamos a ver todo el catálogo encontraremos cosas bien interesantes por ejemplo mira que estas son ellos y esta es una caja especial de cuatro discos de sonidos y bueno pues me encontré aquí en el vinil azul esto es algo muy bueno y me encanta que está mezclado el asunto sea puede haber encontrar cosas ya por ejemplo este es un grupo de rock progresivo ufo y bueno aquí está youtube en esta otra de youtube y aquí está un soundtrack también este salió en recordador de otro soundtrack es el de until the end of the world y hoy lo mismo nos podemos encontrar este discos nuevos de la venta de wood and clang con discos clásicos hay esta boyage one mac bicar que es ese de the who y bueno aquí con queen tenemos el share of the track el inuendo así me encanta que está como nuevo y viejo y te puedes encontrar buenas sorpresas no los precios están bastante accesibles y aquí está un disco de level 42 y este de death leopard grabado en every road con divo pack los springfield también tenemos ahí está edit aerosmith este es el álbum de cuartos cuadrados es el de al corley pero este es el álbum es el que trae pero nada más todas las canciones que nunca pegaron o al menos no pegaron tanto como los cortos cuadrados no bueno aquí están otros discos no este es el de le van de hay el que proyecto que hiciera pop gildo de de novi it's christmas ahí está mira de bauhaus hay discos muy buenos y me encanta el de crédito o lo ecléctico de la combinación no bueno aquí están ya me está están los vídeos y ahora está bruce princeton en el street band y así es no y por ejemplo aquí está la sala de perdición en jazz entonces vamos a ver rápido que hay porque bueno hay bob james hay hay un material muy interesante afortunadamente casi todo esto lo tengo este no lo tengo mira nada más el tiro de charlie berth hay cosas bien buenas aquí carl jader aquí está latino en la serie de jazz este es uno de esquivel más discos de juan garcía esquivel checkman johnny lo estoy pasando un poco rápido para que vean un poquito más de qué es lo que hay aquí en la en la tienda further time out esto fue así como que la segunda parte de bueno de odato baby foster y aquí pues están este discos que son los maxis ingles no y por ejemplo estos son editadores que que había editado sonidos sorba como propios aquí están disponibles no el dólar y jordan your love montreal life is life macho el madonna medley vaya si que hay cosas aquí interesantes el ibony ivory el sueto que hubo entre stevie wonder y paul mccartney de brooks patrick hernández santa esmeralda y bueno hay muchísimas muchísimas cosas que estar viendo por ejemplo este es el de michael jackson de megamixes que trae este pues tres versiones del megamix de michael jackson miento zee este es el que llamaban el rap de mi bella genio que realmente se llamaba soccer dj miren remises de talking heads miren y luego p.i.o miren los sencillos vaya he encontrado discos que no había visto en muchos tiempos miren estos defectos de sonidos el de time social club de rumors miren este es el de transex el living on video una mezcla nueva del 85 el disco zamba tom tom club wow tienen un buen material aquí en en el vinil azul debo decirles y mira que no he revisado todo nada más así como para que tuviéramos una idea de qué es lo que hay bueno esto me lo voy a saltar si aquí tienen este pues nuevamente discos importantes de recomendación ahí está el turns and tales pero ese de queen no es muy común este otro este de acá es de metálica si está itool este es el soundtrack de rocket mad el clásico disco london colleague de the clash el soundtrack de la película singles y bueno tienen esta caja colección de pink floyd que está buenísima y bueno aquí pueden encontrar todavía más aquí hay rock en español compilaciones rock en español música mexicana y bueno cassettes todavía está cassettes sellados este está sellado de charlie maso está sellado este de yoko ono que de hecho esto es un promo esto es una entrevista con la kcrw con yoko ono y así hay algunas cosas no ahí está el river of dreams de billy joe pat benatar bull simon y bueno pues hay hay como muchas cosas obviamente aceptan visa y bueno pues esta es así como una visita rápida para que se vea que es lo que tienen aquí en vinil azul y bueno pues también les muestro un poco de los los libros que están disponibles en la tienda les repito estamos en la calle venusiano carranza si no de todas maneras ya estarán viendo ustedes aquí la dirección de este de la tienda que bueno pues aquí la encontramos en una de sus primeras sucursales porque la otra está un poco más abajo en otra de las de las de las tiendas de antigüedad que se encuentran aquí en ciudad en la en querétaro en la calle venusiano carranza bueno pues muchas gracias por acompañarme esta visita rápida aquí a vinil azul en querétaro yo soy Ricardo Méndez y bueno pues estamos viéndonos más seguido aquí en este canal su canal en vinil hi-fi ya saben dejen sus sus comentarios dejen ahí este también por favor las notas lo que se les ocurra y compartan los vídeos sobre todo y nos vemos muy pronto en otra edición aquí en el vinil hi-fi yo soy Ricardo Méndez chao